La reacción de los hinchas del PSG al primer gol de Lionel Messi en la Ligue 1. El París recibió hoy al Nantes por la Liga Francesa. El primer gol lo anotó Mbappé a los dos minutos. Al minuto 65 Keylor Navas se iba expulsado. A los 75 minutos se complicaban más las cosas para el equipo de Pochettino ya que Colo empataba el encuentro. Al minuto 82 tras un pase de Messi, Appiah lo interceptó y marcó en contra el 2-1. Y finalmente a los 87 minutos Leo Messi con un golazo marcaba su primer gol en la Liga Francesa y los hinchas reaccionaron así. ¡Messi! 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 ¡Mess más y le saca 13 puntos al segundo que es el lens.